Hola, ¿qué tal? Ya habían perdido de todo. La moral, la decencia, el curul, el sueldo. Solo les quedaba algo por perder, la inmunidad. Ayer se cumplieron los 30 días tras la disolución del Congreso, lo que quiere decir que muchos de los ex parlamentarios estarán ahora mismo temblando ante la posibilidad, ahora sí real, de acabar en prisión tras acabárseles la inmunidad parlamentaria. Señor Mamani, señora Ponce, señor Vieira, ¿qué se siente volver a ser el pueblo llano para el que supuestamente ustedes debían trabajar? El Congreso con K, como se sabe, fue asaltado durante los últimos años por una banda de delincuentes que hicieron y deshicieron a su antojo con el único y exclusivo objetivo de lucrar, o como es el caso del detenido desde ayer excongresista y exmilitar Edwin Donaire, dedicado a destrozar la imagen del ejército, quien se robaba la gasolina del ejército para venderla a los grifos, tenía al Congreso como su cueva, como su baticueva para ocultarse. Así de pobre y angurrienta es la moral de personajes como Donaire y muchos otros excongresistas que usaron el Congreso nada menos que como guarida. Ampáime, salvo, pensaron, pero ahora todo eso se acabó. Pero lejos de celebrar, ahora lo que toca es trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. Hay que ejecutar, implementar o poner en funcionamiento mecanismos que impidan que una persona con denuncias de cualquier tipo pueda postular a un puesto de congresista. Hay que revisar los mecanismos que regulan la inmunidad parlamentaria. Ya hay varias propuestas de y de reforma y de hecho habría que replantearse si es necesaria esta medida de supuesta protección al trabajo del legislador. Además, un congresista debería tener la misma vocación de servicio que un maestro. ¿Por qué no dotar los recursos necesarios para cumplir su trabajo, presupuesto y personal para investigar, seguridad, etcétera? Pero pagarles el salario de un maestro y a un maestro el de un congresista, mucho cambiaría el Perú si eso pasara. Lo que sea, para espantar a miserables que solo buscan el sueldazo y las gollerías del ente legislativo. Finalmente, una parte importante es educarnos como ciudadanos para entender las características que debe tener un congresista, además de esa vocación de servicio, una profunda conciencia social de la desigualdad social, por ejemplo, y la inteligencia para hacer lo posible por reducirla creando leyes que limiten el poder y redistribuyan la riqueza. Y no, ni la simpatía, ni el achoramiento, ni la viveza, ni el éxito empresarial están entre esas cualidades. Queda esperar un poco más para que los ladrones, aún enquistados en la comisión permanente, puedan ser investigados, juzgados y encarcelados, pero sobre todo queda evitar que un poder del Estado vuelva a caer en manos de la mafia.